Hubo una época en la que directamente si tu empezabas en algún personaje en la televisión Con eso bastaba para tener una carrera asegurada de por vida Sin embargo lo más doloroso de ello es de que hay personas en la actualidad Que creen que por tener redes sociales tienen las mismas oportunidades O que tienen incluso el camino mucho más fácil que aquellos que empezaban en la televisión Eh no, porque resulta que en internet nos encontramos absolutamente todos Y aquí de verdad tienes que hacer un esfuerzo para crecer y llegar a las masas Tienes que ofrecer algo diferente Mientras que si tu llegabas a través de la televisión Lo normal era de que fueras ya el hijo de algún artista que estaba ahí de por medio O a través de contactos Y en muy raras ocasiones era un descubrimiento nuevo Y tenías que ser alguien bastante original o con un algo muy grande que ofrecer Hace poco ponían en Twitter Una red social muy turbia La comparativa de como es de que Dana Paola le batalló Le batalló muchísimo para llegar hasta donde está A comparación de todos los artistas nuevos Que en la actualidad se dan a sobresalir a través de Spotify O otras redes para poder crecer Claro, omitiendo de que desde pequeña ya andaba metida en telenovelas E incluso ya trabajando en programas de Eugenio Derbez E incluso también otro ejemplo Como se les dice en la actualidad que son los Nepo Babies Aquellas personas que nacen Y gracias al nepotismo se encuentran en diferentes posiciones de poder Adentro de los medios de comunicación Eugenio Derbez no viene de la nada Él desde pequeño salió en programas de televisión y telenovelas Se empezó en Anabel Y recordemos que su mamá era una actriz del cine mexicano E incluso en directores Por ejemplo, también tenemos a Guillermo del Toro En el que su familia, específicamente su madre Ya estaba muy metida en el tema de la industria cinematográfica No era un apellido nuevo ni desconocido Y creo que es del día a día Tampoco te diría de que el nepotismo es la peor cosa que puede haber en el mundo Porque en algunas ocasiones puede llegar a ser útil O puede llegar a ejecutarse de buena manera Por ejemplo, que tú seas un médico muy preparado Y le hayas pasado ese conocimiento a uno de tus hijos Tu hijo se haya preparado incluso Y haya llegado más lejos que tú Y tú le puedas dar esa oportunidad Pero es una persona con conocimientos A diferencia de que le des el rol O el lugar O un puesto Solamente por ser de tu familia Que es algo muy común No solamente en México En todo el mundo es muy común La única gran diferencia es que en este país Se da más que nada A raíz de una gran cantidad de problemas sociales, económicos Y por qué no decir Lo que tenemos un país demasiado corrupto Así que para constatar el tema de la polémica Simplemente en general hay que decirlo No, una persona que crece de manera orgánica En redes sociales La tiene un montón de veces Más difícil que una persona Que directamente ya empezó con algún familiar En el mundo de la música En el mundo del cine O en el mundo de la televisión Y te diré una cosa Si hay alguien que te diga lo contrario Y que te diga que estar detrás de una cámara Detrás de un micrófono Detrás de cualquier proyecto Tratando de crecer sin algún tipo de contacto O incluso sin recursos Es porque directamente nunca lo he intentado Porque en verdad animaría cualquiera Que se anime a estar aquí Y sabrá lo complicado que llega a ser Aunque también hay que poner una apóstrofe aquí De que también llega a ocurrir el caso En el que por ejemplo Hay una persona que le sacó mucho En la televisión, en la música, etc Y trata de meterle apoyo a sus hijos No en televisión o en música Sino en el propio internet Como puede ser el caso de la dinastía de Eugenio Derbez O también puede ser el caso de la hija de Bárbara de Regil Que realmente ha tenido todo el impulso que tiene No por la televisión Ni por la radio Sino por internet Pero se debe a que es hija de su mamá Y bueno, si verdad Se debe a que es hija de Bárbara de Regil Y ya como su mamá le va a meterle mucho apoyo A través de internet Lo cual la hace crecer O incluso también se ha hablado bastante De las élites dentro de internet Como puede ser la élite de Twitch O incluso como ha crecido de manera inorgánica La empresa con B Que a lo largo de los años Tuvieron a productores bastante pesados Con muchas agencias de publicidad Y que también fueron metiendo los rostros De su familia ahí Para que fueran el rostro principal Y pudiera darse más fácil a conocer diferentes proyectos Porque hay que decirlo Así la mayoría podía Todos podríamos ser famosos Todos podríamos tener algo de relevancia Y en ocasiones Ni siquiera es por el hecho de querer ser famoso O siquiera por querer sobresalir Sino directamente Uno quisiera estar en esos espacios Porque de verdad Le apasiona y tiene algo que contribuir Hay gente que le apasiona la música Y que tiene un talento de verdad Y que puede dar más al mundo musical Que fácilmente la mitad de figuras públicas Que se encuentran en este momento Reluciendo en programas de televisión Que presumen de su nueva gira Hay personas que tienen un nivel actoral maravilloso Y que no están siendo tomadas en cuentas Hay un montón de actores de doblaje Que tomaron un montón de cursos Que están muy bien preparados Que tienen una gran modulación de voz Pero no se les abre la puerta en ningún estudio Porque resulta que también Todos los cargos están ocupados Por los hijos de doblaje más viejos O sea, estas son cosas que pasan en nuestro país Que normalmente ocurren Pero eso sí, cuando uno de estos personajes Llega al éxito Llega a relucir a nivel internacional Ahora sí, todos salen a festejar Diciendo que estamos felices De que estén donde están Eso es meramente hipocresía Pero si quieres ahondar un poquito más en eso De este lado te dejo un video En el que justamente abordé dos alternativas Respecto a cómo es realmente de hipócrita Muchas veces la sociedad mexicana Con estas personas Sin más, yo soy Cristian García Nos veremos unos cuantos días Para una crónica nueva Y un video nuevo Y como siempre Sayonara